La Secretaría de Educación en Coahuila prepara durante el primer mes del año los detalles de la jornada de preinscripción para los alumnos de nuevo ingreso a preescolar, primaria y secundaria, el cual se realizará durante febrero para el ciclo escolar 2023-2024. Es que para nosotros es fundamental la planeación, la planeación determina cuántas niñas, niños se van a inscribir, cuántos jóvenes, en qué centro escolar, las opciones que vamos dando, mucha gente deja al final y deja a un lado la preinscripción, entonces sí, en enero iniciamos una campaña fuerte de que en febrero es el mes de la preinscripción. Señaló que el gran reto para este año es que los estudiantes se inscriban durante la convocatoria de febrero y la concreten entre mayo y junio para evitar que, como ocurrió en mayo y agosto del año pasado, se realicen procesos extraordinarios, ya que se estima que participan alrededor de un 30% de los más de 622 mil alumnos que hay en educación básica. Porque fue una situación excepcional, pero bueno, siempre habrá un lugar para cada niño y para cada niña y niño de Coahuila, aunque no se hayan preinscrito en el mes de febrero, siempre tendrán las puertas abiertas. El problema es que si el padre de familia lo hace en abril o en mayo, pues la escuela que ellos desearían para su hijo en primer lugar, como primera opción, pues probablemente se pudiera complicar. Entre algunos de los motivos por los que no inscribieron a tiempo a sus hijos, los padres de familia señalaron que cambiaron de domicilio o de centro de trabajo, por cuestiones de enfermedad e incluso por desconocimiento de las fechas. Con imágenes del staff, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.